Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a hacer la segunda parte de una lámina que se llama distancias 1 en sistema dihédrico y lo primero que hacemos siempre es renombrar cada uno de los elementos para adaptarlo a la notación de la Comunidad de Madrid así que vamos a renombrar rápidamente Vale, perfecto, pues ya tenemos renombrados los elementos y vamos a ir con el primero de estos cuatro ejercicios que es el quinto ejercicio de la lámina en el cual nos piden que hallemos la distancia que hay entre un punto y la recta que nos dan a la que han llamado R Bueno, para hallar la distancia vamos a pensar primero en el espacio, ¿vale? lo que nos están diciendo es un ejercicio que sería tal que así nos dicen que tenemos que hallar la distancia de un punto en el espacio a una recta en el espacio entonces esa distancia, para yo hallarla lo que tengo que hacer es hacer pasar por este punto una recta perpendicular a la recta R Entonces, para eso tenemos que tener clara la perpendicularidad de la unidad anterior del apartado anterior del sistema dihédrico Si alguien no se acuerda, en este punto es donde tenéis que volver a cómo se hacía una recta perpendicular a otra que pasase por un punto, ¿vale? porque es lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio y ya una vez que tengamos esa recta perpendicular a R la distancia que hay será la distancia desde el punto de intersección del plano en el que vamos a contener esta recta, ¿vale? al punto A Entonces, este segmento de aquí va a ser la distancia que luego deberemos de pasar a verdadera magnitud Bueno, pues entonces, lo primero que vamos a hacer como lo hicimos en el apartado de paralelismo y perpendicularidad es lo siguiente Vamos a trazar un plano que contenga el punto A y que sea perpendicular a la recta R, ¿vale? Entonces, para eso lo primero que voy a hacer es que voy a trazar una recta, por ejemplo, una recta horizontal de plano que contenga al punto A, ¿vale? Y esta recta horizontal de plano la voy a hacer de tal manera que su proyección a la que voy a llamar, por ejemplo, S1 sea perpendicular a R1, ¿vale? De tal modo que el plano luego me salga perpendicular a R Entonces, aquí pondría la recta a la que voy a llamar S2 y la recta, la proyección horizontal de la recta Ya que estoy, voy a alargar un poco R ¿Vale? Lo hago flojito porque no sé si es visible o oculta y voy a hacer perpendicular Voy a trazar por aquí S1 S1 es una recta horizontal de plano cualquiera que tiene la peculiaridad de que su proyección horizontal es perpendicular a R1, ¿vale? Bueno, pues entonces, si S es una recta que va a contener mi plano porque necesito que el plano contenga el punto A entonces yo soy seguro que el plano tiene que pasar por las trazas de la recta Por lo tanto, voy a hallar la traza vertical de la recta porque al ser una recta horizontal no tiene traza horizontal ¿Vale? Así que aquí tendría V1 y aquí tengo V2 Vale, perfecto Como el plano quiero que sea perpendicular a R pues lo que voy a hacer es que voy a trazar una perpendicular a R2 por V2 y ahí voy a tener la traza perdonad por el ruido ahí voy a tener la traza a la que puedo llamar, por ejemplo beta 2 ¿Vale? Entonces beta 2 es perpendicular a R2 y como el plano beta contiene al punto A y contiene la recta S pues el punto, la traza beta 1 es perpendicular a R por un lado perpendicular beta 1 es perpendicular a R1 y además es paralela a S1 para que pueda verdaderamente contenerla Bueno, entonces ya tenemos un plano que es perpendicular a la recta R Ahora, una vez que tenemos este plano perpendicular lo que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver en qué punto este plano perpendicular a R tiene una intersección con R porque la distancia que hay desde el punto A hasta ese punto de intersección es la distancia que estamos buscando o sea, la distancia entre A y R ¿Vale? Bueno, pues entonces para eso lo que tenemos que hacer siempre que hayamos intersecciones entre una recta y un plano es que contenemos la recta en este caso R en un plano proyectante y hallamos su intersección con el plano que teníamos así que nada, voy a contener a R en un plano proyectante por ejemplo en un proyectante del vertical perdón a ver en un plano proyectante del vertical ahí estamos no, perdón proyectante del horizontal ahí estamos sí, eso es esto es un plano proyectante del horizontal aquí voy a poner alfa 2 y alfa 1 me va a coincidir con R1 porque alfa es un plano que contiene a R ¿Vale? una vez que tengo el plano alfa que contiene la recta R voy a hallar las trazas de la intersección entre alfa y beta ¿Vale? donde alfa 1 y beta 1 se cortan no sé si se sigue viendo sí, 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 sigue viendo el ejercicio donde alfa 1 y beta 1 se cortan aquí voy a tener un punto al que voy a llamar de mi recta intersección aquí voy a tener H1 y H2 ¿Vale? y aquí voy a tener V1 y V2 de mi recta intersección ¿Vale? por lo tanto para yo llegar a la recta intersección sé que y minúscula 1 me va a quedar coincidente con R1 y sé que la recta y minúscula 2 va desde H2 hasta V2 perfecto bueno pues entonces aquí tengo la recta y minúscula 2 y ahora ya para hallar el punto de intersección que estoy buscando donde I minúscula 2 me corta a R minúscula 2 ¿Vale? pues ahí tengo un punto al que voy a llamar I mayúscula porque es un punto de intersección 2 de hecho lo voy a situar un poco más abajo porque si no hay se me va a confundir con el propio segmento perdón lo voy a situar aquí un poquito más abajo I mayúscula 2 ¿Vale? para hallar la proyección horizontal de I mayúscula bajo una perpendicular a la línea de tierra y aquí en este punto tengo I mayúscula 1 ¿Vale? bueno pues entonces ya sé que la distancia que hay entre la recta R y el punto A es la distancia que hay desde A hasta I así que en proyecciones esa distancia ese segmento sería este de aquí pero ya sabemos que en distancias no me vale con hallar las proyecciones sino que tenemos que hallar la verdadera magnitud de los segmentos por lo tanto yo voy a hallar como en los ejercicios anteriores que hicimos la diferencia de cotas de los puntos I y A para abatir ese segmento bueno entonces esta diferencia de cotas ¿Vale? es una distancia a la que yo puedo llamar distancia D ¿Vale? y que yo voy a llevarme en un en un triángulo rectángulo cuyo cateto va a ser uno el segmento I1A1 y el otro cateto va a ser el perdón a ver y el otro cateto va a ser el segmento D así que con mi compás cojo la distancia D que es la diferencia de cotas entre el punto A y el punto I cojo esa diferencia de cotas me la llevo a la proyección horizontal perdonad ahí estamos vale y una vez que ya me he llevado la distancia D para que sepamos lo que hemos hecho lo ponemos aquí ¿Vale? ponemos que esto de aquí esta distancia es D para saber que hemos hecho así el abatimiento ¿Vale? por este método una vez que hemos hecho esto hallamos la verdadera magnitud del segmento que sería la solución del ejercicio y que es esta de aquí ¿Vale? y lo vamos a poner nombrado que esta es la distancia que hay del segmento I A bueno así que ya he resuelto este ejercicio por cierto no lo he dicho en casos anteriores si alguien en la EVAU no se acordase de cómo hacer este método de abatimiento por supuesto podéis utilizar cualquier otro abatimiento que conozcáis ¿Vale? pero tendríais claro que contener ese segmento en un plano el plano abatirlo y abatir el segmento entonces por eso estamos aprendiendo este método porque es mucho más sencillo ¿Vale? que tener que estar construyendo un nuevo plano pero si alguien en la EVAU por X razón no se acuerda de cómo hacer el método contendría el segmento en un plano y abatiría ese plano para ver en verdadera magnitud el segmento ¿Vale? Vamos con el siguiente ejercicio el ejercicio número 2 este ejercicio nos piden que hallemos la distancia que hay entre dos rectas que son paralelas en el espacio ¿Vale? para poder hallar la solución de este ejercicio me voy a disculpar que voy a poner esto así para que se vea mejor perdón para poder hallar la solución de este ejercicio vamos a tener que pensar en el espacio ¿Vale? lo que nos están diciendo es que tenemos dos rectas que en el espacio son paralelas ¿Vale? entonces para yo hallar la distancia que hay entre ambas lo que tengo que hacer es trazar una recta que sea perpendicular a ambas rectas ¿Vale? entonces la distancia entre las dos es la distancia que hay entre el punto de corte de la recta perpendicular con una y el punto de corte de la recta perpendicular con la otra ¿Vale? eso sería la solución así que lo que tenemos que hacer en el espacio es de nuevo volver a hallar una recta perpendicular en este caso a otras dos ¿Vale? y vamos a repetir un proceso muy similar al del ejercicio anterior ¿Vale? bueno entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a trazar un plano que sea perpendicular a ambas rectas así que yo voy a trazar un plano perpendicular a R2 un plano cuya traza vertical sea perpendicular a R2 y S2 perdón a ver R2 y S2 así listo y además para saber lo que he hecho cuando vuelva a estudiar este ejercicio como siempre pongo la notación de forma adecuada ¿Vale? pongo que esto es perpendicular y a este plano lo voy a llamar por ejemplo a esta traza la voy a llamar beta 2 porque el plano se va a llamar beta y voy a hacer lo mismo con las rectas con las proyecciones R1 y S1 voy a hacer un plano al que voy a llamar su traza beta 1 y que va a ser perpendicular a R1 y S1 ya sabéis que lo he trazado desde donde beta 2 ha cortado a la línea de tierra ¿Vale? bueno una vez que tengo hallado este plano lo que voy a hacer es que voy a hallar la intersección de cada una de las rectas por separado con el plano beta ¿Vale? que es perpendicular a ambas así que voy a tener que contener cada una de ellas en un plano proyectante en este caso por ejemplo vamos a hacerlo como en las láminas y lo vamos a hacer con planos proyectantes del horizontal ¿Vale? entonces para hacer planos proyectantes del horizontal lo primero que voy a hacer es prolongar R1 y S1 hasta la línea de tierra ¿Vale? y donde me cortan a la línea de tierra voy a hacer las trazas de dos planos en los que voy a contener por un lado R1 y por otro lado S1 entonces por ejemplo el plano la recta R la vamos a contener en un plano al que voy a llamar por ejemplo alfa así que aquí tendría alfa 1 no sé si se ve bien ¿Vale? y la recta S la voy a contener en un plano al que por ejemplo lo voy a llamar plano pi ¿Vale? así que en S1 me coincide pi 1 ¿Vale? por lo tanto aquí tendría pi 2 y aquí tendría alfa 2 bien una vez que tengo esto lo que voy a hacer es hallar la intersección del plano pi con beta y del plano alfa con beta ¿Vale? para eso primero hallo las trazas horizontales de esas rectas de intersección ¿Vale? entonces aquí tendría H1 y aquí tendría H2 en otra ¿Vale? exactamente igual aquí tendría H1 y H2 perdonadme que lo haga tan pequeñito ¿Vale? pero para que no nos estorbe mucho bueno entonces beta 1 y pi 1 se han cortado en este punto ahora yo voy a unir H2 con la traza vertical V2 perdonadme que no la he puesto lo voy a poner ahora aquí tendría V1 y aquí tendría V2 por lo tanto esta recta intersección la voy a llamar por ejemplo I minúscula 2 ¿Vale? bien aquí tendría V1 y aquí tendría V2 del otro plano y aquí voy a poner otra recta intersección en este caso como ya tengo un I a esta la voy a llamar por ejemplo J ¿Vale? aquí tendría J 2 ¿Vale? por lo tanto J1 me coincide con R1 y I minúscula 1 me coincide con S1 perdón bueno una vez que tengo estas dos rectas intersección lo que voy a hacer es hallar el punto de intersección de la recta originaria ¿Vale? de S y de R con esta recta intersección ¿Vale? y los tengo aquí ¿Vale? entonces vamos a fijarnos en la recta S estaba contenida en este plano por lo tanto este es el punto de intersección al que puedo llamar I mayúscula 2 ¿Vale? y el otro punto de intersección es si la recta R la había contenido en el plano alfa ¿Vale? pues aquí voy a tener el otro punto de intersección al que puedo llamar por ejemplo J mayúscula 2 J mayúscula 2 ¿Vale? bueno para hallar la proyección horizontal de ambos puntos cojo una perpendicular a la línea de tierra y bajo a la recta entonces el punto I2 pertenecía a S1 y el punto J2 pertenecía a perdón pertenecía a R a S el punto I pertenecía a S y el punto J pertenece a R así que bueno si I pertenecía a S aquí tengo I1 sobre S1 y si J pertenece a R aquí tengo J1 sobre R1 ¿Vale? entonces ya tengo los puntos de intersección de la recta del plano perpendicular a ambas rectas por lo tanto estos dos puntos de intersección lo que me crean es una recta perpendicular a tanto a R como a S que pasa por I y por J ¿Vale? entonces el segmento de la distancia que yo estoy hallando es este segmento si a alguien le choca un poco que no sean perpendiculares recordad que la perpendicularidad entre rectas solamente se podía observar de forma directa cuando una de las dos rectas era paralela a uno de los planos de proyección en este caso ninguna de las dos rectas ninguna de las rectas es perpendicular al plano de a los planos de proyección ni R ni S ni tampoco la recta perpendicular ¿Vale? que es el segmento la que determina el segmento IJ por lo tanto aunque sepamos que esta recta es perpendicular a R y a S no lo vemos en proyecciones como perpendicular ¿Vale? bueno entonces una vez que tenemos este segmento que sabemos que es perpendicular a R y a S pues lo que hacemos es abatirlo para abatirlo utilizamos el método más sencillo igual que hemos utilizado en el ejercicio anterior lo que hacemos es en primer lugar hallar la diferencia de cotas en este en este caso no voy a poner lo de la distancia D porque no me cabe ¿Vale? creo que no me va a caber me va a quedar muy justito ¿Vale? pero bueno ya lo hemos puesto en el anterior tampoco pasa nada porque no lo pongamos en ejercicio es que tengamos más espacios y que lo vuelvo a poner ¿Vale? bueno entonces me llevo la diferencia de cotas del punto J y el punto I la diferencia de cotas es esta distancia que casi no puedo ni medir con mi compás ¿Vale? me la llevo en un cateto de mi triángulo rectángulo cuyo otro cateto es el segmento I1J1 y la hipotenusa es la distancia en verdadera magnitud la solución que yo estoy buscando la cual voy a repasar fuerte ¿Vale? porque esta distancia de aquí aquí ahí sí es la solución I1J1 que me han pedido ¿Vale? entonces esta distancia de aquí sería la verdadera magnitud de la distancia entre las rectas paralelas y R y S casi no se no se ve la voy a repasar exclusivamente para que por si alguien no lo ve claro ¿Vale? pero ya sabéis que en la EVAU no podemos hacer esto ¿Vale? solamente para facilitar la visión en el vídeo la he repasado en rojo esa sería la distancia de las dos rectas en verdadera magnitud abatida ¿Vale? en proyecciones sería la distancia que hemos hallado desde J1I1 y de J2I2 Bueno pues ya tenemos el segundo ejercicio vamos con el tercero en el tercer ejercicio me dicen que determine la distancia que hay entre las rectas paralelas R y S de nuevo ¿Vale? es decir es exactamente el mismo ejercicio lo voy a solucionar de la misma manera lo único que las rectas en este caso están situadas de una forma un poco diferente pero el ejercicio es exactamente igual ¿Vale? o sea que vamos a repetir de nuevo el mismo proceso igual igual tal cual vale pues lo primero y además así lo repasamos es trazamos un plano que sea perpendicular a ambas rectas lo que hemos hecho es trazar un plano que sea perpendicular a ambas rectas ese plano lo hemos llamado alfa y luego vamos a hallar la intersección entre ese plano alfa que es perpendicular a ambas y dos planos que contengan a ambas rectas y que sean planos proyectantes a uno lo hemos llamado beta y al otro lo vamos a llamar pi aquí tendría pi 2 vale una vez que tengo los planos alfa y beta voy a hallar la intersección con el plano alfa y esta intersección va a tener una peculiaridad en este ejercicio y es que fijaos que la traza alfa junto con pi y con beta 2 no se va a cortar por encima de la línea de tierra sino que se va a cortar por debajo entonces eso va a ser un poquillo complicado de ver pero es lo que nos toca hacer así que nada para eso yo voy a prolongar alfa 2 por debajo de la línea de tierra lo voy a prolongar con una línea muy flojita vale porque luego voy a tener que ponerla en discontinua y voy a hacer exactamente lo mismo con pi 2 y con beta 2 entonces bueno ahora ya sé donde se cortan puedo hacer esto vale alargo pi 2 y alargo también beta 2 fijaos que además se me sale del ejercicio vaya cosas que pasan bueno se nos queda ahí justo justo en en la esquinita del ejercicio vale y ya que estoy pues repaso alfa 2 con línea discontinua vale me corta ahí y me corta aquí bueno entonces donde alfa 2 y pi 2 se cortan como en el caso anterior aquí voy a poner v2 vale aquí tendría perdón 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 que me se me ha ido a mí sí vale lo tengo bien donde alfa 2 y pi 2 se cortan ahí tendría v2 y lo mismo aquí aquí tendría v2 y aquí tendría v1 vale hago lo mismo con las trazas horizontales vale donde alfa 1 corta a beta 1 y donde alfa 1 corta a pi 1 bien aquí tendría h1 y aquí tendría h2 y lo mismo aquí tendría h1 y aquí tendría h2 bueno entonces fijaos que que poquita distancia tengo para esto pero vamos a intentar centrarnos en ello vale he dicho que beta 1 vale perdón que beta me cortaba a alfa vale beta 2 me cortaba a alfa 2 en este punto vale v2 entonces tengo que unir v2 con h2 de beta vale así que uno este punto con este de aquí prolongo vale por encima de la línea de tierra vale y esto de aquí sí sería la recta intersección a la que yo voy a llamar por ejemplo y minúscula 1 vale repito el proceso en este caso donde alfa 2 me ha cortado a pi 2 aquí tengo v2 y donde pi 1 me había cortado a alfa 1 aquí tenía h1 he unido con la línea de tierra con h2 así que 1 prolongo vale y aquí voy a tener la otra recta intersección a la que puedo llamar por ejemplo j perdón es j2 vale que aquí lo había nombrado como i1 es i2 y j2 vale entonces una vez que ya tengo estas dos rectas de intersección yo puedo hallar los puntos de intersección de ambas con las rectas s y r entonces donde i2 me corta a s2 ahí voy a poner un punto de intersección al que voy a llamar i mayúscula 2 y donde j2 me corta a a la recta r2 aquí voy a poner un punto de intersección al que voy a llamar j mayúscula 2 vale los 1 los 2 aquí ya tendría el segmento distancia vale pero en proyección voy a hallar el i1 y j1 y para eso tengo que hallarlos en una perpendicular a la línea de tierra vale entonces habíamos dicho que i era un punto de la recta s y que j era un punto de la recta r por lo tanto aquí voy a tener i mayúscula 1 y aquí voy a tener j mayúscula 1 vale ahí tengo el segmento j1 y 1 vale perfecto una cosa que se nos había olvidado poner es que aquí me coincidía j minúscula 1 y aquí con ese 1 me coincidía i minúscula 1 vale bueno pues ya tengo el segmento en proyecciones del que quiero hallar su medida así que voy a hacer el abatimiento con el método más sencillo que tenemos para eso lo primero que hago es hallar la diferencia de cotas no le voy a poner nombre porque como veis aquí no me cabe nada más prácticamente en el ejercicio vale y voy a llevarme esa diferencia de cotas me la voy a llevar en una en un cateto cuyo otro cateto es el segmento j1 y 1 y la solución del ejercicio va a ser la hipotenusa de nuestro triángulo vale bueno entonces me llevo la diferencia de cotas del punto j2 al punto i2 voy a torcer un poquito el compás para que se vea ahí esa distancia que es esta distancia de aquí me la llevo con el compás prácticamente es que ni puedo vale y lo voy a repasar directamente en rojo vale ya sabéis que esto en la evaul no se puede hacer pero bueno en la evaul la ventaja que vais a tener es que vais a tener más espacio para la resolución de los ejercicios normalmente vale así que ahí estaría la solución de nuestro ejercicio que es el segmento ij vale esa sería la distancia de la recta que hay desde la recta R hasta la recta S en verdadera magnitud bueno vamos con el último ejercicio en el último ejercicio me dice que tengo que determinar la distancia que hay entre los dos planos que son paralelos vale entonces para yo hallar la distancia que hay entre dos planos paralelos pues tenemos que pensar que en el espacio lo que me están diciendo es que nos imaginemos que tengo dos planos paralelos vale pues la distancia que hay entre dos planos paralelos en el espacio es la distancia que hay vale es en si yo en cualquier punto de esos dos planos trazo una recta perpendicular a ambos vale la distancia que hay entre el punto de intersección de la recta con uno y el punto de intersección de la recta con el otro con el otro plano vale entonces por ejemplo podríamos verlo aquí en las esquinas fácilmente vale ahí tendríamos los dos puntos de intersección en las esquinas de la escuadra del cartabón entonces la distancia de esos dos puntos sería la distancia de los dos planos así que lo que vamos a hacer pues es eso vamos a trazar una recta perpendicular a ambos planos y luego vamos a hallar la intersección de esa recta con los dos planos a los que hemos llamado alfa y beta así que en primer lugar trazo una recta a qué altura a la que me dé la real gana o sea la que yo quiera por ejemplo voy a trazar una recta que va a ser perpendicular a alfa y a beta por lo tanto aquí voy a tener R2 vale y R1 lo puedo trazar donde yo quiera y aquí voy a trazar aquí mismo vale voy a poner aquí la recta la que voy a llamar por ejemplo a esta altura si a eso le voy a llamar recta R2 a esta lo voy a llamar R1 vale veis que no coinciden la puedo hacer a cualquier altura R vale bueno importantísimo marcar que voy a ampliar para que se vea bien el ejercicio importantísimo marcar que R1 es perpendicular a alfa 1 y también es perpendicular a beta 1 vale bueno pues una vez que tengo esta recta que es perpendicular a ambos planos lo que voy a hacer es que voy a hallar la intersección de esta recta R con ambos planos para eso tengo que contener la recta R en un plano proyectante y en este caso voy a hacer un plano proyectante por ejemplo del vertical vale así que lo que voy a hacer es que por donde R2 me corta la línea de tierra voy a trazar una perpendicular a la línea de tierra y ahí voy a poner la traza de un plano auxiliar que me va a ayudar a la que voy a llamar por ejemplo pi 1 vale bueno entonces en R2 me va a coincidir pi 2 vale ahora para yo hallar las rectas de intersección por ejemplo voy a empezar con el plano alfa vale donde alfa 1 me corta a pi 1 aquí voy a tener H1 y aquí voy a tener H2 donde pi 1 me corta a beta 1 aquí voy a tener H1 y aquí voy a tener H2 vale donde vale donde pi 2 me corta alfa 2 aquí voy a tener V2 y aquí voy a tener V1 perfecto donde pi 2 me corta a beta 2 ahí tengo V2 y aquí tengo V1 vale bueno pues entonces ahora yo las rectas de intersección a la que por ejemplo a la recta de intersección de pi con alfa la voy a llamar y minúscula vale y aquí voy a tener la recta a la que puedo llamar por ejemplo I minúscula 1 y a la intersección de el plano pi con el plano beta la voy a llamar por ejemplo J minúscula así que aquí voy a tener la recta a la que voy a llamar por ejemplo J minúscula 1 vale entonces en pi 2 me van a coincidir tanto I minúscula 2 como J minúscula perdón J minúscula 2 vale voy a borrar aquí que esto me ha quedado un poco chuchurrío aquí voy a poner J minúscula 2 vale perfecto entonces ahora donde J minúscula 1 me ha cortado a R1 aquí voy a poner un punto de intersección al que voy a llamar J mayúscula 1 donde I minúscula 1 me ha cortado a R1 aquí voy a poner un punto de intersección al que voy a llamar I mayúscula 1 voy a hallar tanto I mayúscula 1 como J mayúscula 2 ambos por supuesto quedan en la recta R y mayúscula 2 y J mayúscula 2 vale por lo tanto ya tengo las proyecciones de la distancia que estoy hallando las proyecciones serían el segmento y 2 J 2 perdón quita bien el segmento y perdón I mayúscula 1 J mayúscula 1 vale entonces ahora ya tengo las proyecciones de la solución tengo que hallar la solución en verdadera magnitud para hallar la solución en verdadera magnitud voy a hallar en primer lugar la diferencia de cotas de este segmento vale que es esta distancia de aquí esta distancia de aquí a ver si me cabe ahora la puedo llamar distancia D de diferencia de cotas y me voy a llevar esa distancia de la diferencia de cotas me la voy a llevar en un cateto cuyo que un cateto que va a formar un triángulo cuyo otro cateto es el segmento I1 J1 vale entonces cojo mi compás y me llevo la distancia D la cojo con mi compás la distancia D la cojo con mi compás y me la llevo aquí vale perfecto esto sería la distancia D perdonad que me quede tan chuchurrío pero esto de aquí sería la distancia D y por lo tanto la solución del ejercicio en verdadera magnitud fijaos que la verdad prácticamente no me queda espacio para dibujarla pero por eso lo voy a hacer yo en rojo pero ya sabéis que en la EBAU no lo hacemos así vale esto sería la solución del ejercicio que sería la distancia que hay desde I a J en verdadera magnitud bueno me disculpáis por la poca claridad del ejercicio que viene dada por el hecho de que prácticamente no tengo espacio espero que de todos modos y aunque estos ejercicios han sido tan largos de resolver y tan complicados por la falta de espacio espero que aún así os hayan servido y es importante que los tengáis claros porque en la EBAU es muy habitual que nos caiga alguna distancia vale bueno un abrazo espero que estéis bien